Como estamos viendo la postura con respecto a países que decidieron no tomar algún discurso en contra de Rusia o mantenerse neutrales está empezando a ser que otros países que sí que tenían esta consigna o que tienen un argumento, un discurso más fuerte contra Rusia empiecen a generar malestar en estos países. Ya habíamos hablado de lo que estaba sucediendo por ejemplo en México y ahora toca hablar de un país miembro de la Unión Europea que también está en la OTAN pero que no está a favor de lo que está sucediendo o que se está haciendo contra Rusia no porque apuesten porque la decisión de Rusia haya sido la correcta sino porque evidentemente consideran que Rusia al fin y al cabo es un país hermano y claro en este contexto hay países como por ejemplo Polonia que no van a aceptar para nada este tipo de situaciones de hecho se está dando un colapso en las relaciones internacionales entre Polonia y el país en específico estamos hablando precisamente de Hungría antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación dentro de la estrategia de Estados Unidos de imponer sanciones a Rusia y claro seguida por los aliados de la Unión Europea existe un país en específico que es miembro del bloque de Occidente que es miembro de la Alianza Atlántica que no decidió imponer sanciones y mantenerse neutral de hecho en su cara a cara por así decirlo con los diferentes países miembros de la Unión Europea donde también se encuentra este país Hungría decidieron decir que ellos consideraban tanto a Ucrania como también consideraban a Rusia como un país hermano hablando del pasado que los unía hablando precisamente de lo que serían las ex repúblicas de la Unión Soviética evidentemente esta situación molestó también a países como Polonia que también tienen este mismo carácter esta misma situación que los por así decir une pero que sin embargo no están de acuerdo con esta postura de hecho como comentábamos al inicio del video se está generando un colapso dentro de la propia Unión Europea precisamente porque no se sabe cómo trabajar o cómo lidiar con esta postura de Hungría un país que ha ido poco a poco ganándose espacio en lo que serían estos bloques de Occidente como por ejemplo la Unión Europea y la Alianza Atlántica de hecho ellos en un principio dijeron que no iban a poner sanciones tampoco iban a generar algún tipo de situación que vaya en contra de Rusia y evidentemente tampoco le iban a dar la espalda a Ucrania por lo que estaban recibiendo incluso refugiados de este país sin embargo algo que no iban a hacer es que mediante su territorio se empiecen a mover armas para que lleguen finalmente a Ucrania claro estaba prohibido el tránsito de armas de la Alianza Atlántica por este país con esta situación lo que estaba intentando hacer Hungría es demostrar su propia postura de hecho fue uno de los países que habló de cómo ponerle sanciones a Rusia era una pésima idea porque también podría terminar golpeando a la propia economía de la Unión Europea dicho sea de paso a esta situación de por ejemplo no permitir que se manden armas por su territorio a Ucrania lo que ha decidido hacer por ejemplo Polonia llama la atención iba a haber una reunión entre la administración polaca y la de Hungría la cual se ha cancelado, esta iba a ser en Hungría se ha cancelado por la postura tan tibia que se tiene contra Rusia esta es la postura de Polonia que como sabemos y lo hemos comentado ya en varios vídeos es pues este país que tiene una consigna un poco más agresiva contra Rusia esto no es un misterio y sin embargo evidentemente termina acompañando en un carácter un tanto sancionador a los países miembros de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica ahora ¿qué sucede? Hungría al no aceptar esta situación está en este limbo a la hora de hablar de la OTAN porque claro lo que dijo Estados Unidos en su momento en esta declaración la primera que dijo Joe Biden a la prensa tras conocerse las acciones que había decidido ejecutar Rusia era que iban a empezar a movilizar tropas en estos países miembros de la OTAN pero si según Hungría no van a aceptar ningún tipo de cosas contra Rusia ¿acaso movilizar tropas dentro de su territorio se considera algo contrario? pues aparentemente para Hungría no de hecho lo que han decidido afirmar es que van a permitir que se muevan los militares que lleguen más militares a Hungría y lo único que van a prohibir es que las armas traspasen la frontera y lleguen hasta otro territorio esta es la consigna que tiene Hungría sin embargo lo que de verdad está preocupando a la comunidad internacional es como a pesar de esta situación se está generando una división dentro de la Unión Europea y también empezó a hablar de cómo existían países que sí que les preocupaba el tema de las sanciones como por ejemplo el caso de Alemania que evidentemente ya lo hemos comentado en anteriores vídeos ha decidido confirmar que seguir imponiéndole sanciones a la administración rusa puede terminar golpeando muy fuertemente a su propia economía recordemos que si bien en algunos países por ejemplo el tema del suministro de gas dependía de un 10 o 20% de Rusia en el caso de Alemania es un hecho muy complicado porque estamos hablando de casi el 80% son estos números los que terminan avalando la decisión de Hungría de de repente sentarse a la mesa de negociación y no seguir imponiéndole sanciones a Rusia dicho sea de paso la economía de Hungría así como la de Ucrania que es innegable dependen también de la economía rusa sin ir muy lejos como hemos comentado en anteriores vídeos nada más el hecho de que pase gas ruso por territorio ucraniano significaba un ingreso de más de 2 mil millones de dólares anuales para la administración de Volodymyr Zelensky un hecho que evidentemente ya nos podemos ir olvidando que va a seguir así por cómo se han ido desarrollando las cosas una tensión tan fuerte entre estos países lo que va a terminar haciendo es que este tipo de principios o de acuerdos económicos terminen colapsando eso es algo obvio sin embargo lo que también llama la atención y algunos expertos confirman es que si bien existe una suerte de unidad entre la Unión Europea y la OTAN que estaban un tanto divididas con Emmanuel Macron diciendo que tenía muerte cerebral la Alianza Atlántica también es verdad que a día de hoy estamos siendo testigos de que hay una cierta unidad pero algunos países no están tan de acuerdo y se están ejerciendo presiones sobre ellos para ver si definen su lugar si definen el bando al que quieren apoyar si es que al fin y al cabo están obligados a decidirlo hay países que se han decidido mantener neutrales mientras que otros que históricamente son neutrales han decidido poner sanciones como es el caso por ejemplo de Suiza es este el contexto de lo que está pasando en este momento y como existe y no se habla mucho en los medios de occidente no se va a hablar mucho del tema de Hungría a pesar de que Hungría al fin y al cabo según ellos mismos es un país de occidente porque como hemos comentado está dentro de la Alianza Atlántica y está dentro también de la Unión Europea ante esta situación ¿qué opinas tú? ¿estamos realmente ante una cacería de brujas entre comillas con respecto a los países que van no necesariamente en contra de Ucrania o apoyando abiertamente a Rusia como es por ejemplo China sino que han decidido mantenerse neutrales? déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!